Durante algo más de un mes estamos viendo al mercado caer con fuerza, sobre todo por la extrema debilidad del sector financiero. Sin embargo, Bank Inter se está mostrando mucho más fuerte que la media del sector y que la media del mercado, al menos por el momento. De hecho, el precio no se encuentra en este momento muy lejos de los máximos anuales en los 3,026 euros. Por otro lado, y a la vista del gráfico semanal, se podría decir que tenemos el precio apoyándose de nuevo la directriz alcista de los últimos meses por definición zona de soporte. Ahora bien, sepan que si fuera capaz de confirmar en próximas semanas por encima de los máximos anuales, tendríamos una importante señal de continuidad alcista para trading.